¡Suscríbete al canal! Solo cuando tú me miras y mis pies en descalzo ya no sientes la herida Loco amor, una droga que a mí me calma por dentro Y tú y yo, si tú quieres, compañeros diferentes Llené un cuartito a los dos, veneno que tú tomabas, veneno tomaba yo Niña voladora, vola a altura, vola a tus horas Vuela tranquila aunque yo te espero Y aquí en la tierra va a darte gloria Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Y yo aquí en Sevilla, donde con paciencia espero En salud que tú tienes, que aclararán los días negros Como el aireo, el levanteo, tú siempre araña mi carne Pasarán muchos años y nunca dejaré de amarte Llené un cuartito a los dos, veneno que tú tomabas, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Llené un cuartito a los dos, veneno tomaba yo Gracias.